Modernidad y tradición se entrelazan en el trabajo de este diseñador y modelo. La guayabera como eje central llega a la Perla del Sur para ser promocionada en dos de sus colecciones. Ahora todo el mundo lo que está esperando es la creación de la Casa Museo de la Guayabera en La Habana y por ese motivo es que nosotros estamos dando este recorrido por todas las 15 provincias del país que ya prácticamente estamos combinando con dos colecciones que son las más recientes con las que he estado trabajando que una es Miña Habana, las guayaberas ilustradas con los motivos que identifican a la capital y la segunda propuesta es Guayaberas América. Ha sido una magnífica experiencia trabajar con Jordi, un diseñador de La Habana y que haya querido trabajar directamente con los modelos de luz de estrigo. Ha sido bastante bien ya de volver a retomar las guayaberas, ha sido una buena experiencia. El proyecto Guayaberas Legal se dirige también a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes para fomentar el gusto por el buen vestir y la cultura nacional en las nuevas generaciones. Se está trabajando con un objetivo que es el que hemos tenido desde un inicio que es el despertar nuevamente ese interés masivo en la población hacia la prenda, que es lo que sí se ha perdido. No rescatar la prenda como mucha gente alega erróneamente porque la prenda está ahí, la prenda no necesita ser rescatada. De lo que se trata es ver qué se hace para despertar ese interés. La hemos traído a estos tiempos y entonces ahora la juventud cuando ve estos diseños dice, bueno, un diseño, una guayabera así, si soy capaz de llevar la apuesta y sobre todo de saberla defender sobre qué es de lo que más se trata. Es así que desde el arte y la colaboración se gesta un propósito que cada día gana adeptos en todo el país. Alien Armas Enríguez, Notisur.